El 90% de los creadores grandes que están ahorita son, venden gallos, venden plumas, porque no caran sus sangres. No juegan, no pueden jugar allá. No pueden jugar, entonces ¿cómo caran sus sangres? Ah, fulano partió, te mandé unos gallos marcados así. ¿Cuántos gallos te gusta que juegue un gringo allá, que se deje y juegue 20 por temporada? No, serio, bueno, todavía juegan. Sí, pero se cuidan mucho. ¿Se cuidan mucho? Se cuidan mucho. Y en IBE no es igual que antes, porque no había los partidos que había antes. Entonces, si tú te pones a jugar fútbol y todos son malitos, sí, debe ganar uno de esos malitos. Pongo un ejemplo, otra vez no ponemos problemas. Fui al norte, no sé dónde, era una jugada grande, era un Inter, no sé dónde, y todos los futuros eran malitos, todos malitos. O sea, todos buenos, pero regulacitos. Sí. Me di cuenta que si tú sueltas con pura verga, te vas a hacer verga. Porque si tú ya sueltas contra Bebeto y te pones una chinga, así una chinga, así una chinga. ¿Te tienes que enseñar? Te vas a enseñar. Pero si todos son malitos... Ahí te vas a quedar, al nivel de ellos. Ahorita fui a Guatemala. El nivel, buen nivel, entre ellos. Entre ellos es bueno el nivel. Y sin ofender a los de Guatemala, un saludo, yo quedé encantado con la gente ya. Pero te van a comer comida completa en la mañana. No tienen trailers, usan unos cuartitos sin aire ni nada, así de madera, y tienen los seis canceles, y ahí meten los gallos y al siguiente día, o sea, meten otro cancel y así. Los míos canceles usan toda la temporada y los míos partidos usan, muchos partidos usan el mismo cancel. Digo, entre ellos es buen nivel, pero la verdad, dan de comida, no sabía mucho de cómo limpiar los medicamentos, o sea, pero aportaba mucho porque estaban en su nivel. En Honduras es lo mismo, entre ellos, siempre las buenas, pero son buenos entre ellos, pero acá ya no. Pues yo este año veo aquí bien complicado porque, digo, cascaberes un día gana un chingo y luego pierde otras jugadas, y luego gana, y luego gana Magdalena, y luego pierde, y luego gana Carboneras, pero nadie está dominando, así que digas, el año pasado empezó dominando Magdalena, y luego empezó dominando Carboneras, y luego... Cascaberes. Sí, no dominó Cascaberes. ¿En qué está? Ay. ¿Qué será? Es algo que yo quisiera saber y que hasta ellos mismos. Yo sé qué es. ¿Qué es? Una, gringo fulano, tengo por ejemplo, mi amigo Todd Dixon, una vega pa' crear. Tiene unos pasados, unos pelis pasados de vega que me mandan unos pelis ahorita, unos brownheads. Él hace dos años, mató 408 años, rayos, los electrificó. Él le vendía mucho a Barbas, se vendió a Barbas y a Michael. Tiene unos pintos asíles muy buenos, perdió a cementar, metió a cementar, ya no sirvieron, y regaló 408 guayos. Digo, guarín, la verdad, me realicé a lo básico, giro, hash, radio, y cada uno no más. Esos cuatro litros. No más eso. Entonces, ese era eso a lo básico.